La verdad que muy contento por tener hoy la presentación de esta maquinaria. La verdad que con mucho esfuerzo siempre estamos trabajando, gestionando para poder obtener estos equipamientos, estos recursos. Y bueno, la verdad que presentando una herramienta más para la comuna que se suma a dar prestaciones, a dar servicio para la localidad. Y bueno, seguir con el avance de obras. Esta herramienta se utiliza para lo que es la ampliación de obras de cloaca, obras de gas natural. Y bueno, siempre las herramientas por ahí tienen su tiempo. Nosotros ya teníamos una pala frontal con retro. Y bueno, hoy es importante que se renueve y que podamos dar nuevos equipamientos y nuevas herramientas a la gestión. Creo que es importante poder contar siempre con la maquinaria en buenas condiciones. Nosotros hacemos los mantenimientos necesarios de todas las maquinarias, pero siempre una máquina nueva, una máquina a cero kilómetro, nos da mejores prestaciones. Y bueno, esto surge a partir del programa Equipar 2, un programa que tiene municipios y comuna a través del programa Obras Menores del Gobierno Provincial. Y bueno, nosotros nos adherimos a este programa con una pala frontal con retro, que bueno, hoy está presentándose y ya lo van a estar haciendo las autoridades que vienen a presentar los equipamientos. Claro. Para la gente que no conoce acerca del plan Equipar para las comunas y los municipios, es muy importante contar con este tipo de planes porque les da la posibilidad de un financiamiento que obviamente no existe en el mercado, si tendría que la comuna salir a comprar este tipo de maquinarias. Eso es lo que le permite a la provincia justamente para poder tener más herramientas y más maquinarias. Exactamente, creo que es importante para las comunas chicas pensar que de estas palas frontales con retro se licitaron 70 en distintas localidades y bueno, también se han licitado el programa Equipar, tiene la licitación de compra de camiones, compra de camiones de riego, camiones también motos niveladores. Y bueno, en nuestro caso era una pala frontal con retro la opción y la verdad que nos hemos adherido y un programa que es muy a largo plazo conviene para las comunas porque como decías, el financiamiento a veces las comunas chicas como la nuestra no lo podemos tener y la verdad que eso es algo beneficioso para nuestra localidad porque si tenemos el apoyo a nivel provincial, mucho mejor por cómo es el mecanismo de licitación de estas máquinas. Ya está designado el personal de la comuna que la va a utilizar, tiene digamos que hacer algún tipo de preparación de curso porque sabemos que también en oportunidades las mismas firmas ofrecen capacitación a la gente que después se va a ocupar de manejarlas. No, el personal siempre ya está destinado, ya está capacitado, estamos manejando, ya la estuvieron probando y la verdad que siempre es una maquinaria nueva, una maquinaria a cero kilómetros, tiene otras funciones que por ahí alivianan el trabajo del personal y bueno, por ahí la que teníamos, el modelito, el modelo anterior era un poco más mecánico, pero bueno, esto la verdad que tiene todas las prestaciones hasta equipo de refrigeración y bueno, la verdad que el personal que la maneje va a estar muy cómodo porque bueno, por ahí lo mandamos a trabajar, a hacer limpieza de alcantarillas o zanjeos y demás por ahí tiene, los días no son los mejores a veces y bueno, que tenga mejores prestaciones el vehículo hace que el personal trabaje en mejores condiciones, ¿no? Bien, Valker la última, ¿cuánto costó? Esta máquina fue licitada en un valor de que supera los 4 millones, 4 millones 200 mil pesos es un valor importante que si no hubiésemos tenido el apoyo a nivel provincial comunas como la nuestra nunca hubiesen podido acceder y bueno, la verdad que muy contento de tener esta máquina nueva esta máquina prestando servicio para toda la comunidad